El otro día probé el IONIQ y cuando lo probé, que puedes ver por aquí arriba en la prueba, te dije que Hyundai era una de las marcas que más había evolucionado. Hoy traigo otro buen ejemplo, el i10, y esta vez es un Hyundai que ha sido diseñado, desarrollado y fabricado en Europa para nosotros, los europeos. Estéticamente, el nuevo Hyundai i10 es un coche simpático, con detalles muy personales, como una enorme parrilla con dos pequeños faros LED integrados en ella, que hace la función de luz de día. El diseño de sus faros me gusta, y en general, la vista desde el frontal es atractiva. La zaga es mucho más tradicional, destaca la clara división de color entre la parte alta y la parte inferior, con unos faros bastante aburridos, situados en los extremos del portón. Un pequeño alerón en la parte alta con la tercera luz de freno integrada, y un portón cuya maneta de apertura está muy en el centro. Cuando posicionamiento del mercado, este Hyundai i10 se posiciona claramente en el segmento A, y tiene ciertos elementos que son muy populares entre los modelos más modernos de este segmento, como por ejemplo el techo bicolor. Mide 3,67 metros de largo, 1,68 de ancho y 1,48 de alto. Lo que quizás es lo más interesante es que tiene una batalla, una distancia entre ejes, de 2,42 metros, lo cual es bastante, y se puede apreciar muy bien como el espacio está muy bien aprovechado. O sea, prácticamente tenemos las ruedas en los extremos, y eso permite, además de un espacio interior bastante aprovechable, unas puertas que son muy grandes para facilitar la entrada. El interior de este Hyundai i10, la verdad es que se siente 100% Hyundai. En general, el diseño es bastante similar al de otros modelos, como por ejemplo el i30 o incluso los SUVs, y bueno, destaca por una disposición de los mandos que a mí personalmente me gusta bastante. Tenemos delante un volante multifunción con todo tipo de botones para acceder a diferentes menús. Después tenemos una pantalla situada en lo alto del salpicadero, como otros modelos, y me gusta que Hyundai, incluso en el modelo básico de la gama, pues incorpora una pantalla de esta calidad, con 8 pulgadas y con un menú, la verdad es que muy intuitivo y muy fácil de usar. Más cosas que me gustan, los huecos portaobjetos. Me gusta especialmente este que está situado en la parte del copiloto, que tiene una pequeña hendidura aquí para poder dejar cosas y que no se muevan. Después también tiene un huequecito aquí y por aquí abajo también tiene varios huecos. También me gusta bastante la posición del cambio, en general todo está bastante bien posicionado. Dos cositas que me gustan un poco menos. La primera son los asientos, aunque estéticamente están bien, el tacto de la tela no me gusta mucho, es un poco rasposillo, y aparte tampoco sujetan especialmente bien, entonces no son los mejores que he probado. Y luego, por supuesto, en un vehículo de este segmento, los plásticos en general son la mayoría duros. No, Víctor, estos de gomosos no tienen nada. Pero debo decir que están bastante bien fabricados. O sea, tú lo ves y en general todo está bastante sólido. Que en un vehículo de estos, pues oye, ya es suficiente. Pero quizás lo más sorprendente es su carga tecnológica. El sistema de conectividad cuenta con conexión Apple CarPlay y Android Auto, así como el sistema Blue Link de servicios de coche conectado, utilizando datos en tiempo real del tráfico, de aparcamientos o sobre los precios de los combustibles. También te permite encontrar el coche si lo has perdido en el parking del Ikea, por ejemplo. Que no es que a mí me haya pasado, ¿eh? Ah, y también tiene un cargador inalámbrico, aunque esta unidad en concreto no lo equipaba. Bueno, ¿te acuerdas lo que te decía antes de las puertas grandes y de fácil acceso? La verdad es que en un vehículo de este segmento me parecen unas puertas realmente buenas. Para entrar, para salir, muy fácil. El espacio no está nada mal. O sea, estamos hablando de un coche que está lejos de llegar a los 4 metros. Y yo mido metro ochenta y tengo todavía fácil unos cinco o seis centímetros de espacio respecto al asiento delante que está colocado para mi posición. Y lo que me parece más espectacular, tenemos otros cinco o seis centímetros bien buenos de espacio hacia el techo. Más cosas que decir. Algo interesante es que está homologado para cinco pasajeros, algo que tampoco suele ser habitual en el segmento A, aunque eso sí. Cinco como yo, te digo yo que no entran. Pero bueno, en general son plazas traseras que están bastante bien. Y para ir, o sea, para ir dos adultos detrás, perfectas. El maletero del i10 también está bastante bien. Tenemos 252 litros, que es más o menos lo mismo que un Seat Mi, y unos 70 litros más que un Fiat 500, que podrían ser los de sus rivales. Es un espacio muy diáfano, que eso está muy bien. Y después tiene elementos bastante prácticos, que la verdad es que sorprenden. Por ejemplo, tiene un doble fondo, que está bastante bien por si quieres ampliar el espacio, y es bastante profundo. Y luego también se puede abatir la segunda fila de asientos, en disposición 60-40, para conseguir un espacio de carga de mil litros de capacidad. Nada mal. El Hyundai i10 es un coche que se siente como pez en el agua en la ciudad. Hay dos cosas que me están gustando mucho. La primera es la agilidad que transmite, y eso es por varios motivos. Primero, porque es un coche muy cortito. Segundo, porque tiene una dirección bastante rápida, y eso me gusta. Y luego tenemos un peso de solo 1.007 kilos, que la agilidad de los movimientos está muy bien. Otra cosa que me gusta, y que va un poco tan bien en el mismo sentido, es la suspensión. Me está gustando bastante por la comodidad general. Es una suspensión bastante cómoda. Y luego hemos cogido alguna curva para callejear y demás, y no balancea en exceso. O sea que al final, en cuanto a la suspensión, está también bastante equilibrado. En general, de momento, muy buenas impresiones en lo que es un tráfico 100% urbano. Otra cosa que me está gustando, es que tiene una visibilidad muy buena. Las ventanas son súper grandes. En general, la postura de conducción es un poquito erguida, lo que te permite tener un campo de visión realmente bueno. Y eso en una ciudad, en un tráfico urbano, creo que es algo muy positivo. Además, tiene otra cosa muy buena, y es que los retrovisores son muy grandes. Lo que te permite también una buena visibilidad hacia detrás. Tanto por los laterales, como por lo que es la vista trasera central. Así que, bueno, son todos atributos que en lo que es una conducción 100% urbana, pues se agradecen. Bueno, últimamente vivimos en la era de las pantallas. Pantallas para estos, pantallas de aquello, pantallas para todo. Mira, Manu, mira esto. Un aire acondicionado normal de toda la vida, con las ruletitas y tal. No hay nada más efectivo que esto. Aire acondicionado y en fría, que se las trae. Estamos a 33 grados aquí en Barcelona, y esto, vamos, nos hemos tenido que quitar porque nos estábamos quedando tiesos. Da gusto, joder, por fin una ruedecita. Y ahora, ahora, tanta pantalla, tanta leche. El Hyundai 10 dispone de dos motores. Un tricilíndrico de 1 litro y 67 caballos, y un 4 cilindros de 1,2 litros y 84 caballos, que es el que estoy probando hoy. Es un motor que creo que es el recomendable. Yo creo que el de 67 caballos se puede quedar un poquito corto. Pero este, para un uso urbano y para ir tranquilo, la verdad es que está bien. Es suficiente para un vehículo del segmento A. Ofrece un consumo que está bastante bien. Si vas, por ejemplo, ahora estoy yendo a una autovía de 80 km por hora y me está consumiendo menos de 5 litros a los 100. En una conducción urbana me está haciendo en torno a los 7 litros y medio aproximadamente, lo cual es una cifra bastante buena. Ambos motores se pueden combinar con una transmisión o bien manual o bien automática pilotada, manual pilotado, mejor dicho. Ambas con 5 relaciones. Yo personalmente recomendaría encarecidamente optar por la transmisión manual tradicional, ya que es más rápida, va bastante bien y siempre está bien tener un cambio manual. En definitiva, ¿te vas a ir de tramo con este coche? Pues no. ¿Te vas a pegar una kilometrada de la leche? Tampoco. Este coche está hecho para lo que está hecho, que es sobre todo para la ciudad, para hacer trayectos más o menos cortos y allí la verdad es que cumple con nota. Estarás de acuerdo conmigo que al final el segmento vas a quedar un poquito olvidado entre tanto subcompacto, pero la verdad es que el ID.10 me ha gustado, es un coche simpático y creo que bastante recomendable para quien busque un coche muy pequeño para moverse sobre todo por la ciudad. Quizás lo más interesante es su carga tecnológica y el espacio en el interior, ¿no? Para ser tan pequeño el espacio está muy bien. Además, esta versión con el motor de gasolina de 84 caballos y el cambio manual es sin duda la más recomendable y cuesta unos 11.200€, precio bastante bueno. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Te ha gustado el coche? Dinosos en los comentarios y no te olvides de suscribirte, de darle a like y por supuesto, ¡ting, ding, ding, la campanita!